Lista, su nombre y claro. Sí, mi nombre es Marcelo Juan, estoy encargado de la empresa fertilizadora de SR. ¿Cómo? De la empresa SR Fertilizadoras. ¿Qué perspectivas y expectativas tienen para Expo Agro 2014? Mira, en tema de expectativas, cuando estamos desarrollando una línea de productos nuevos, todo lo que es la parte fertilizadora, una línea de modelos nuevos de máquinas, bueno, esperemos que tengamos buen resultado. ¿Con qué productos estarán presentes? ¿Tienen alguna línea nueva? Sí, una línea lo que es esparcidora, de vidisco, vamos a traer tres modelos nuevos de máquinas. ¿Y por qué eligen Expo Agro? Mirá, Expo Agro se elige, es una tradición de todos los años, de que cuando la gente por ahí va y que andan buscando en exposiciones, estamos presentes todos los años, tratamos de estar. Muchas gracias. No, gracias. Gracias. Gracias.